lograr todo lo que ustedes quieran lograr para el día perfecto de su boda pero necesitamos tiempo para lograr eso Bienvenidos a un vídeo más de esta temporada de Hablemos de Bodas Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de la mesa dulce pero antes quiero agradecer a nuestros patrocinadores que hacen que este programa puedan llegar a ustedes Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa Pro Hair Studio, peinados perfectos Tu evento en la vendimia, te va a encantar Legacy Studio Sanco, creamos tu imagen Y comenzamos con esta segunda deliciosa parte de la mesa dulce Estamos con Pati Antesana Paticita hoy vamos a degustar un poco de lo que nos has traído Me parece perfecto, empecemos por la torta ¿Qué te parece si pruebas un poco de la torta? Ya Y tú dime de qué es Almendros, nuez Frío, frío, frío Me gusta, no es dulce, dulce Son varios pero no ves Son varios sabores Las masas están hechas con semilla de cardamomo O sea, una infusión de semilla de cardamomo Y damasco de judea El relleno es una crema de limón Y la segunda parte es una salsa de frutos rojos La idea de una buena torta es que tenga mucho sabor Pero que no sea dulce La idea es esa Porque una torta rica no es una torta dulce Es simplemente una torta dulce Una torta rica es cuando puedes sentir muchos sabores Y los sabores te envuelven Que es lo que tratamos de hacer Esta es una torta de mi autoría La mezcla la he hecho yo Me gustan mucho las mezclas de sabores Estoy en este momento tomando una maestría De diseño de sabores Porque creo que es lo que más me gusta hacer Mezclar cosas distintas Ver en qué proporción se llevan bien Ver si se llevan bien o no se llevan Y hacer líneas de sabor diferentes Eso es lo que más me gusta hacer Generalmente te comento que yo no como mucho dulce Y esta torta no la estoy sintiendo dulce La estoy sintiendo muy refrescante en realidad Sobre todo con los frutos rojos Con el sabor Es que no había probado antes así algo La semilla de cardamomo tiene una nota final ácida Entonces esa acidez junto a los frutos rojos Que tienen muy poquito azúcar en el proceso de salsa Y la crema de limón Te llevan a una frescura Que es una torta muy adecuada Para verano Para calor Para día Es muy adecuada para ese tipo de eventos Claro, es más refrescante Más refrescante Qué deli Vamos a ir probando un poquito De lo que hay en la mesa Perfecto Mientras nos vamos comentando Por ejemplo Algo que sí me llama la atención Es este postre que es doradito Y alguna vez yo he visto que en la mesa dulce Hay postres bañados con láminas de oro Sí, hemos hecho tortas y hemos hecho postres con láminas de oro Particularmente tenemos un postre allá Que es ese corazón con lámina de oro También se le pone a las tortas Tenemos dos tipos de láminas de oro Las que vienen arrugadas Que se pueden poner en pedazos Como esas Y también las láminas que vienen bien prolijas Que son para bañar como un pan de oro Para bañar toda la torta O sea, sí se puede hacer eso Porque tenemos ya el material en Bolivia En realidad yo tengo todos los juguetes Tú se lo pides Y así con mis postres que te piden bañados en oro ¿Qué otro tipo de requerimientos locos te han pedido? Bueno, hay dos tipos de requerimientos locos Los primeros que podría decirse que me agarran en off-site Porque no sé cómo voy a desarrollar el trabajo Pero sí, si me das tiempo Yo lo único que te pido es tiempo Para poder desarrollar tus ideas Y plasmarlas en lo que necesitas En una ocasión, por ejemplo Me han pedido una boda Que fusionaba los caballeros del Zodíaco Que eran los favoritos del novio Con la princesa Rapunzel Favorita de la novia En un esquema completamente formal Para que se vea elegante en una boda Y no parezca un cumpleañitos Ha sido todo un desafío Pero sí me han dado el tiempo Para poder desarrollar las ideas Y lo que hemos hecho Es una torta de cinco pisos Que terminaron siendo siete Porque entre medio de los pisos Hemos puesto un piso falso Que un pedestal se podría decir Con cristales Entonces eran las tortas, cristales Más tortas, cristales Y encima pusimos un castillo Y para el novio Le hemos hecho una torta De la casa del Zodíaco Que le tocaba al novio Entonces ese tipo de requerimientos Locos sí me hacen Pero sí se pueden lograr Eso sí se puede lograr Si me das el tiempo Para que sea elegante Adecuado En el caso del trabajo Ahora, requerimientos Locos, 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 locos Es como el que te comentaba Hace un momento ¿Me puede hacer una torta de cinco pisos De tres servidores diferentes? De blanca nieves Para mañana a las nueve de la mañana? Señora, es domingo Son las once de la noche No sé cómo podría lograr su requerimiento Verídico De cinco pisos Obviamente No es posible Porque no me da el tiempo De hornearla No me da el tiempo De enfriarla Adecuadamente Para que esos cinco pisos Estén quietos Mucho menos para las nueve de la mañana Ese tipo de cosas Sí, sí hay Miles de anécdotas Que podríamos contar Y podríamos Tomar más café Contando un poco Un poco de esa experiencia también Y para ayudar también A muchas personas A que entiendan Cuál es el proceso De hacer una torta Cuál es el proceso De hacer una mesa dulce Para que tengan los tiempos correctos ¿Alguna vez te han preguntado Del porqué De los precios De la mesa dulce O del pastel? Sí Es La forma en la que me dicen Me enfoca la pregunta es ¿Por qué tan caro Si la harina no cuesta tanto? Ah, ya Y la respuesta que siempre les doy No les estoy cobrando la harina La harina es gratis Lo que les cobro Es todo lo demás Que va junto con eso Por ejemplo La menor cantidad de insumo Que uso es harina Porque todo lo demás Si podemos ver acá En la mesa dulce Podemos ver en la torta No es solamente harina Tiene muchos ingredientes También tiene muchos procesos Para hacer un postre Puedo tener Uno, dos, tres, cinco, diez Dieciséis procesos Para lograr un postre Entonces no solamente es La harina Son muchos más factores Los que inciden en un precio El presupuestar Se basa en precisamente eso En cuánto tiempo Vas a desarrollar un producto Cuánto tiempo Te va a tardar en hacerlo Cómo lo vas a presentar Cómo va a terminar Qué decoración le vas a poner Entonces todo eso va sumando Dentro del precio Y el presupuesto Que debe tener un producto Bueno y la típica Que nos hacen a la mayoría Pero si mi tío O si mi amigo Hace por más barato ¿Por qué cobra tanto? Es complicado De responder esa pregunta Porque no le puedes decir Que pelaga tu primo No se puede Es una falta de respeto Lo que sí podemos decirles Es que nosotros Hacemos una pastelería Diferente Entonces sí El primo va a tener Muy buen sabor Y nosotros tenemos Otro sabor Y en él está Decidir cuál es el que mejor Acomoda al evento Que va a tener ¿Y para ti una maqueta Es más accesible? Es decir Si los novios quieren ahorrar ¿Recomendarías mejor Que se hagan una maqueta O que sigan con una torta? Si quieren ahorrar Yo les sugeriría Que sea una torta real Porque El costo De la De la tajada de torta Sea o no sea Armada De todas maneras Tiene un costo Y a eso Le tienes que sumar El alquiler De la maqueta Porque La maqueta Generalmente Se alquila Tengo entendido Que hay algunos colegas Que sí la venden Ahora Si vamos a poner Los objetivos Tú para tu boda Te compras la maqueta ¿Qué haces con la maqueta? La maqueta después Va a estar Un año dando vueltas Por tu casa El siguiente año Te va a estorbar Y la vas a botar Entonces No le veo el objetivo De tener una maqueta O de comprar una maqueta O de alquilar una maqueta Si puedes hacer una torta real En el tiempo correcto O sea También esto lleva su tiempo Y si tienes El tiempo correcto Pues sí se puede hacer Una torta real Y eso sí es más económico Y Paticita ¿Alguna vez Has tenido novios Que se hayan peleado Por el sabor de la torta? Peleado como peleado Así con box y todo Pero no Pero sí ha habido Unas diferencias De sabores El novio quería una cosa El novio quería otra cosa Los papás querían Otra cosa distinta Para darte un ejemplo Al novio le gustaba La maracuyá La novia quería Fresas Y los papás Querían una de nuez Porque es lo que Querían invitar A sus invitados Porque la de maracuyá Como que no les sonaba De fiesta Entonces Tratar de que todo eso Se junte Imagínate una torta Que tenga maracuyá Que tenga frutos rojos Que tenga Cardamomo Que tenga nueces Es una fiesta de torta Que ahí adentro No vas a entender Qué es lo que pasó Y no es adecuado Lo adecuado Es que tenga Uno o dos sabores De masas Y un relleno Que complemente ambos Eso sería lo óptimo Cuando no se ponen De acuerdo los novios Yo les doy una solución Salomónica Les damos una torta Para los invitados Que han decidido Que esta es la torta Para los invitados Pero el novio Ama su chocolate Entonces le hacemos Una torta Ahí sí sale Una torta De unas 20 15 personas Extra Que es Todo lo loca Que quiere el novio O que quieren los novios Que no va a ser La que vamos a invitar Va a ser la que se va a quedar Para ellos Es también una forma De darles gusto Porque si bien Me han pedido Sabores bien bien locos Unos mezclas medio extrañas Pero es porque Le gusta a los novios Entonces hay que darles El gusto a ellos Porque es su boda Pero para invitarlos O sea Al resto de las personas Que van a estar ahí Obviamente vemos Otro tipo de torta Otro sabor Y esa es la forma En la que sí podemos Ayudar a los novios A que cumplan Sus sueños Sus expectativas Pero también tengan Una rica torta Y una buena torta Para invitarlos ¿Y qué es lo más extremo Que has visto Al momento de abrir La mesa dulce? Extremo Aparte de que se abalanza Ah, extremo Se llevan En lugar de De llevarse Solo un postre Se llevan la base Así Base de tres pisos Tú conoces mis bases La base Se la llevan Y se la llevan Entonces tiene que ir El equipo O algún mesero O el equipo De organización Y decirle Señor Eran solamente dos De este lugar Devuélvalo demás Te creo O eso se queda Para toda la mesa Porque ya estuvo En otro lugar O sea, si esas cosas Sí han pasado De que se llevan cosas He visto también En una boda En particular Que una señora Con su chompa Se llevaba las cosas Iba a su mesa Dejaba Y volvía Y seguía llevándose cosas No sé cuántas se llevó Pero estoy segura De que por lo menos Unas 40, 50 pisos Se fueron con la señora Wow Y yo creo que incluso Deben desaparecer A veces los vasitos Y las cucharillas Los vasitos Los shots Que nosotros tenemos No son los típicos Sino son así rectos Que son los españoles Entonces se ve Pues el lindo Y también Es un shot Es un vaso Entonces sí desaparece Lo más loco Que ha pasado Es que en un evento De 160 vasitos He recuperado 78 Nunca había pasado Que se pierda Tal cantidad Pero sí pasó Hemos buscado En todo lugar Hemos revuelto En todo lugar Nunca aparecieron Ay tal vez pensaron Que era el recuerdito Pero no Lo que está en la mesa dulce No son los recuerditos No vayamos a equivocar Y cuando se pierdan así Los utensilios Que utilizan ¿Quién los paga? Los novios Evidente Obviamente Tenemos una garantía Entonces se van descontando La garantía Y para los que Tenemos este tipo De trabajo No estamos vendiendo bases Lo que queremos Es la base de vuelta Y lamentablemente Tiene que ser absorbida Ese costo Tiene que ser absorbido Por los novios Y no es justo Entonces Si son de cristal Hay que dejarlos ahí Si las cucharitas Son de metal Hay que dejarlas ahí Obviamente Hay muchos postres Que sí te los puedes llevar Pero este tipo de cosas Hay que tener cuidado Y la delicadeza De dejarlos en el lugar Entonces ojito Ahí para todos los que van A las bodas Como invitados No vayan a llevarse Los utensilios De la mesa dulce Porque los novios Después tienen que pasar Por ese proceso incómodo De tener que buscar O cómo justificar De saber Que hay invitados Que se han llevado Los utensilios De la mesa dulce Que no está muy bonito Entonces recomendación Y Patricita ¿Hay cambios de última hora? ¿O cuántos cambios Se pueden realizar Y en qué tiempo? Yo les sugiero A los novios Que hasta Diez días antes De la boda Podemos cambiar Las cantidades Formas Colores He tenido bodas Que han empezado En blanco Con rosado Y han terminado En morado Con verde Para darte una idea O sea Completamente distintas En diseño En decoración Y está bien Porque un novio Se va a casar Una vez en la vida Entonces no conoce Muchos estilos Muchos diseños Y de pronto Recién empieza A embeberse En todo lo que es Hacer la boda Y empieza a gustarle Otro tipo de cosas Que nadie se va a quedar Pedido Por eso es que Yo les doy Tanto tiempo A los novios Para que tengan El espacio suficiente Para poder diseñar Con calma Lo que realmente Les gustaría tener Ese día Ahora Los cambios De última hora Si a veces son locos Y me estresan Porque no están Dentro de esos 10 días Hemos decidido Cantidad de invitados Hemos decidido Cantidades Hemos decidido Formas Diseños Porque se les hace Un diseño Se les muestra El diseño Aprueban el diseño Y recién se procesa Y llevas Una torta De 7 pisos Con un entrepiso De piedras Como pueden ver En mis redes sociales Como son esas tortas Llegas al salón Y tu mesa Se mueve Nadie te avisó Que la mesa Iba a ser colgante Ese tipo de cambios Si son estresantes Porque yo tengo que lograr Que esa torta De 7 pisos No se caiga Porque no hay otro lugar Donde ponerlo Entonces Es otro el proceso De que se puede hacer Lo he hecho muchas veces Pero avisando Si tú me dices Quiero que mi mesa O sea que mi torta Esté colgando Como lámpara Quiero que sea Una de las chandelieres Que está allá arriba Lo hacemos Pero necesito saber Y no enfrentarme A esa situación En el momento Porque tenemos Un tiempo medido Antes de que entren Las personas al salón Antes de que el salón Tenga que estar listo Y hay una forma De hacerlo Pero la sugestión Es diferente Entonces necesito Tiempo para hacerlo Y a veces el tiempo Es lo que no tengo Pero sí Ya nos ha pasado Y lo hemos solucionado Ha sido un momento De completo estrés Pero ahora Yo les también Recomiendo a los novios Que si van a tener Ese tipo de cambios Que son bonitos Hay que hacer cosas diferentes Eso me encanta Pero me tienen que avisar Claro Con tiempo Si te avisan con tiempo O sea todo se puede La cosa es prevenir Este tipo de situaciones Exacto ¿Alguna vez te ha tocado Una pareja Que te diga Para ti Me gusta No sé Este y este sabor Mi decoración Va a ser tal Y tú Haz lo que tú quieras Con mi boda Un sueño de realidad Sí he tenido novios Que han confiado En la capacidad De los años De experiencia Que tenemos Para hacer este tipo De procesos Y han sido Unos resultados Bastante buenos Bastante interesantes Creo que lo que Lo que más ansío ver Y a veces no puedo ver Es la carita De los novios Cuando ven su sueño Hecho realidad O sea su sueño palpable Cuando entran al salón Muy pocas veces Me toca estar ahí Pero es Muy agradable Y más que todo La confianza Cuando un cliente A mí me dice Haz lo que tú quieras Me está pidiendo El 200% De mi capacidad De trabajo Porque necesito cumplir No solamente Con mi trabajo Sino con sus expectativas Y todo lo que Él está esperando De mí Entonces Sí, sí, sí Sí es El estrés Me lo llevo yo Pero definitivamente El resultado Vale toda la pena Del mundo Y el cliente Queda satisfecho Qué bonita Entonces Siempre está Bueno Escuchar las recomendaciones Que ustedes tienen Como expertos Porque han hecho Tantas bodas ¿Cuántos años? Llevas por tus 15 años Sí En este rubro Y qué mejor Que te explique Que te diga Que te recomiende Ya con tantas experiencias Con tantas bodas Lo que podría ser Más apropiado para ti Y en este caso Que los novios confían A ciegas en ti ¿No? Eso es algo Súper bonito Y como comentabas No se puede hacer Este trabajo De un día para el otro Entonces ¿Cuál es el tiempo Mínimo En el que te tienen O pueden hacerte un pedido? Pediría Que sean por lo menos Dos semanas Porque yo considero Que si vas a tener Un cumpleaños Si vas a tener Una boda Si vas a tener Algún evento Pues dos semanas antes Ya sabes que lo vas a tener Entonces lo primero Que tienes que hacer Es reservar Los profesionales Con los que quieres trabajar Así ese profesional Se da el tiempo Te da el espacio necesario Para poder crear Lo que tú estás esperando En ese evento No puede llenarte De siete bodas Diez bodas Porque no las vas a cumplir Como debería ser Esa Esa Icónica frase Que escucho En muchos lugares Así no mas ya La siguiente La siguiente semana Va a haber otra boda Y vamos a mejorar Esta parte Está bien Como profesional Como proveedor Está bien Pero no se va a casar La misma persona La siguiente semana Entonces ya le arruinaste El momento perfecto A la persona De esta semana Aunque mejores Tus procesos Para la siguiente semana Ya no lo puedes Ya no lo vas a lograr Entonces sugerencia Es que Nuestros clientes Tienen Que Darse el tour Como Bueno escucho Bambinos Damos un tour Primero Para ver Profesionales Pero reserven Sus fechas Lo antes posible Aunque su boda Sea después Tenga Pase tiempo Todavía Pero por lo menos Tú sabes Que ese profesional Ya no se va a comprometer Con nadie más Que contigo Para esa fecha Es lo mejor Y así también Vas a tener La calidad de producto Que nosotros Te estamos ofreciendo Otros profesionales De otros rubros Te pueden ofrecer En tu mismo evento Y recuerden Que los mejores proveedores Siempre se reservan antes Así que hay que Prevenir ese punto Patisita Me encanta Tenerte aquí Estoy comiendo Súper delicioso Me encantan Todos los consejos Que nos has dado Y quiero que comentes O que nos des Algunas últimas Recomendaciones A las novias A los novios Que están viendo Para que sepan Cómo poder elegir Bien la mesa dulce Bien el pastel Y tengan Un momento Hermoso Para ellos Y para todos Sus invitados El consejo Que les doy A todos los clientes A todos los novios Cuando vayan A hablar conmigo Siempre les digo Esta frase Yo voy a Yo tengo Una boda Cada semana Con diferente novio Ustedes van a tener Esta experiencia Una vez en la vida Entonces tiene que ser Perfecta para ustedes Y nosotros somos Los profesionales Que vamos a lograr Que esa experiencia Sea el sueño Que han anhelado Así que No renuncien A sus sueños Se puede lograr Todo lo que ustedes Quieran lograr Para el día Perfecto de su boda Pero necesitamos Tiempo Para lograr eso Denos ese tiempo De poder Armar De poder diseñar De poder Ver nuevas formas De lograr Lo que ustedes Quieren ver El día de su boda Y que disfruten El día de su boda Y que disfruten Es que lo disfrutan Cuando todo está De acuerdo A lo que ellos Han soñado Siempre Se disfruta Patricita Me encanta Que estés aquí Abriendo esta nueva temporada Con estas cosas Deliciosas Y hermosas Que se ve bien Y que sabe bien Te agradezco mucho Por la predisposición Que tienes De poderle dar A los novios Todos esos consejos Y tips De todo el proceso De lo que lleva Una mesa dulce Gracias Gaby Ha sido una experiencia Nueva Me gusta mucho La idea De poder Expresar Y poder expresarnos De esta manera Que en este espacio Que tú nos estás dando Para poder ayudar A la mayor cantidad De novios Posibles Para que sepan Cómo iniciar Un proceso De elección De proveedores Y de boda Y de De todo lo que necesitan Para tener un día Perfecto Y bueno Ustedes Dirán Cuando me necesiten Aquí estaré Y cualquier consejo Pues solamente me llaman Y con este capítulo Tan dulce Y agradable Con la compañía De Patty Estamos iniciando Esta temporada En la cual vamos A tener muchos capítulos Emocionantes Y para terminar Queremos dar Nuestros agradecimientos A nuestros auspiciadores Que hacen que este programa Pueda llegar a ustedes Espero que hayan tomado Notas hasta el momento Y nos vemos El próximo capítulo Con más de Hablemos de bodas No puedo imaginar Cuánto tienes En inversión acá Ah Es no Es mejor no saber Es mejor Sí Es lo que me dice Mi esposo Tengo que hacer Un inventario De la pastelería Es mejor no saber Porque cada vez Que salgo Es una compra más Y me dice Es mejor no saber Gracias 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 Gracias